Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos. Les habla Tía Sol y ¿cómo estoy yo? Sí, súper contenta de que nos volvamos a ver otro domingo en sus clases bíblicas de los domingos. Me encanta que estén todos conectados para aprender cada día un poco más y más y más de la palabra de Dios. Y me ha encantado muchísimo conocer todas las clases sobre Abraham. ¿Recuerdan lo último que habló Tía Yamilé el domingo pasado? Sí, conocimos cómo Abraham se separó de su sobrino Lot. ¿Y por qué? Porque estaban peleando por la tierra. Pero fue fabuloso cómo Abraham, aun siendo el más mayor, fue quien decidió que ambos tomaran la decisión de separarse. Y también aprendimos algo muy importante de Abraham. Sí, Dios lo llamó su amigo. Eso es precioso, chicos. Sabernos amigos de Dios. Y es una promesa bellísima del Señor la que le hizo Abraham. ¿Recuerdan también cuál fue esa promesa? Que le daría tantos descendientes como estrellas hay en el cielo. Dios es maravilloso. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por este gran día que tú nos ofreces. Gracias, Señor, por la oportunidad una vez más de aprender de tu palabra. Gracias, Señor, por cada persona que pone de sí para lograr este tiempo, Padre Santo. Bendícelo y que podamos aprender más y más de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Una clase de matemáticas? ¿O vamos a tomar una clase de español? ¿O vamos a cantar? ¡Párense, vamos! Están en la familia y en la escuela también, algunos en el parque encontré. Son como hermanos de la vida y del corazón, los amigos son regalos de Dios. Qué bueno y agradable es vivir la amistad, reír y hasta veces llorar. Lugares y peleamos, nos pedimos perdón, los amigos son regalos de Dios. Somos amigos y te puedo decir que puedes conmigo contar. Muy valioso, eres tú para mí, a Dios le doy las gracias por ti. Somos amigos y para mí es especial que pueda contigo contar en mi vida. Tienes un gran valor, los amigos son regalos de Dios. La Biblia nos enseña que debemos cuidar a quienes nos dan real la amistad. Ser muy inteligentes y saberte alejar de aquellos que nos hagan pecar. Somos amigos y te puedo decir que puedes conmigo contar. Muy valioso, eres tú para mí, a Dios le doy las gracias por ti. Somos amigos y para mí es especial que pueda contigo contar. En mi vida, en mi vida, tienes un gran valor, los amigos son regalos de Dios. Somos amigos y te puedo decir que puedes conmigo contar. Muy valioso, eres tú para mí, a Dios le doy las gracias por ti. Somos amigos y para mí es especial que pueda contigo contar. En mi vida, tienes un gran valor, los amigos son regalos de Dios. Tu amistad es especial para mí, le doy las gracias al Señor por ti. ¡Sí! Chicos, estoy leyendo una historia que me causa mucha sorpresa dentro de la Biblia. Sabemos que todo lo que dice Dios es real, pero me acabo de enterar que en la Biblia hace mucho tiempo hubieron dos ciudades que eran muy problemáticas. Vivían peleando, haciendo cosas malas delante del Señor. También, esas ciudades estaban completamente de espaldas a Dios y Dios no tolera el pecado. Chicos, yo nunca me... ¿Saben qué? Vamos a ver qué pasó. Dios les dio una gran consecuencia por su gran pecado. ¿Quieren verlo conmigo? Vamos a verlo, vamos. La historia del día de hoy la encontramos en nuestras Biblias en Génesis capítulo 19. Como habíamos visto la semana pasada, Abraham y Lot se separaron. Lot escogió para él la mejor tierra, pero nos dice la Biblia que fue poniendo sus tiendas cada vez más cerca en una ciudad llamada Sodoma. La Biblia nos dice que los hombres de esa ciudad eran malos delante de Dios y por eso Dios había decidido que iba a destruir la ciudad de Sodoma. Pero antes, en su gran amor y misericordia, quería salvar a Lot y su familia para que no murieran en la destrucción. Dios envió a dos hombres para avisarle a Lot que saliera de la ciudad antes de que él la destruyera. Estos hombres, en realidad, eran ángeles. Así que cuando Lot los vio, los invitó a quedarse en su casa. Pero Lot no sabía que ellos venían de Dios, ni tampoco sabía que ellos estaban allí para salvarle a él y su familia. Cuando ya se había hecho de noche, los hombres de la ciudad de Sodoma rodearon la casa de Lot y le gritaban para que Lot sacara a los hombres que acababan de llegar. Los hombres de Sodoma hacían cosas malas delante de Dios y les querían hacer cosas malas a estos hombres también. Entonces Lot se puso en la puerta y les dijo a los hombres de Sodoma que no hicieran nada malo, que se fueran a sus casas y que dejaran a los dos hombres en paz. Pero ellos no querían eso. Empezaron a actuar violentamente. Pero los ángeles, que eran enviados de Dios, estaban adentro y protegieron a Lot, haciendo que esos hombres que estaban afuera no pudieran ver. Entonces los ángeles le dijeron a Lot que tomara a su esposa y sus hijas y que salieran rápidamente de la ciudad. Y también le advirtieron que no podían mirar atrás, ya que la ciudad iba a ser completamente destruida. Entonces Dios hizo llover fuego del cielo sobre Sodoma y Gomorra, mientras Lot y su familia corrían fuera de la ciudad para salvarse. Pero en ese momento la esposa de Lot desobedeció y miró atrás hacia la ciudad que se estaba quemando y por haber desobedecido se convirtió en una estatua de sal. De esa manera Lot y sus hijas llegaron a una ciudad pequeña en donde pudieron salvarse. ¡Wow! Chicos, qué historia tan sorprendente. Pudimos ver todas las cosas que pasaron con esas personas, pero vimos dos cosas muy importantes. La primera que vimos es que Dios siempre cumple sus promesas. Promesas como cuando Dios le dijo a Abraham que contara las estrellas en el cielo y tendría tantos hijos como las estrellas. Y luego Abraham le contó a su esposa Sara de todos esos hijos que Dios les daría. Y recuerdan cuando estuvieron esos tres hombres con ellos, con Abraham y Sara rió al escuchar que ella era muy vieja e iba a tener un hijo. Sin embargo, uno de esos hombres dijo que sí, que así se haría porque Dios es fiel a sus promesas y él no cambia. Y Sara, aún en su vejez, iba a tener ese hijo prometido que se llamaría Isaac, como Dios había dicho. Pero también pudimos ver otra parte. Vimos cómo Dios no tolera el pecado y cómo esas dos ciudades recibieron una gran consecuencia por ese pecado que tenían. Vimos una característica de Dios que no conocíamos. Vimos que Dios es un juez justo. ¿Y ustedes saben qué es un juez? No. Bueno, un juez es una persona muy importante que se siente en un lugar llamado estrado. Y ese lugar tiene una silla igual de importante, donde se sienta ese juez y él está encargado de decidir entre dos personas quién es inocente y quién es culpable. Pero muchas veces ese juez no decide bien. Muchas veces él dice que el que es inocente es culpable y el que es culpable es inocente. No decide bien. Sin embargo, Dios es un juez justo, perfecto, donde su palabra es real y siempre es como él dice que es. Y cuando Dios dice que alguien es inocente, es inocente. Y cuando Dios dice que alguien es culpable, es culpable. Porque Dios no cambia como nosotros. Y también Dios es misericordioso. Vieron cuando Abraham oraba y le decía a Dios, si hay al menos diez justos, no destruyas la ciudad. Y Dios en su gran misericordia manda a esos dos ángeles a ver la ciudad, a ver si encuentran a diez justos. Pero Dios sabía que no habían diez justos. Y los ángeles solo encontraron a una persona. ¿Recuerdan el nombre de esa persona? Lot, el sobrino de Abraham. Era la única persona que estaba ahí. Pero no era porque Lot fuera el único justo o que lo mereciera. Fue porque Dios derramó gracia sobre Lot para que Lot no se comportara como las demás personas que vivían en esas dos ciudades. Dios derramó gracia y misericordia haciendo de Lot una persona diferente a ellos. Y por eso cuando los ángeles lo encontraron, lo sacaron de esa ciudad. Pero, ¿saben qué hace Dios con nosotros? Dios hizo lo mismo con nosotros. Dios al enviar a su Hijo Cristo al mundo a morir por nuestros pecados, Él también vino a buscar aquello que se había perdido. Y Él también nos agarra y nos saca de la destrucción del pecado, diciéndonos que no miremos atrás, eso que quedó allá detrás, sino que miremos hacia adelante con Él y salgamos de esa terrible destrucción. Dios es bueno en gran manera y es justo como aprendimos hoy. Así que, para celebrar las grandes noticias del Señor, vamos a cantar. Pero, recuerden que luego de la canción tenemos a propia Arlenia con una gran manualidad. Así que prepárense todos para luego de cantar, hacer la manualidad o aprender cómo hacerla para con papi y mami poder terminarla en esta semana. Así que, ¿listos? ¿Preparados? ¡A cantar! Es la Biblia especial Pues me guía en todo lugar Es la Biblia, la verdad Me hace saber mi caminar Dios nos dejó un tesoro poderoso Para enseñarnos toda su verdad Y aunque pasen los años Nunca cambia La Biblia es ese libro sin igual Una lámpara en mi caminar Es la espada que me defenderá Gran tesoro en sus letras A Es la santa Biblia, un libro especial Sesenta y seis libros en dos secciones Antiguo y Nuevo Testamento El plan divino del principio a fin Y lo que Dios quiere de ti y de mí Cada historia me lleva a la cruz Me muestra a Jesús su gloriosa luz El más grande amor que conocí Dios envía a su Hijo a morir por mí Es la Biblia especial Pues me guía en todo lugar Es la Biblia, la verdad Me hace saber mi caminar Es la Biblia especial Pues me guía en todo lugar Es la Biblia, la verdad Me hace saber mi caminar Al leerla puedo conocer Todo lo que Dios para mí dejó Al guardarla en mi corazón Encuentro el camino a la salvación Y la sabiduría y la sabiduría Y la sabiduría para honrar a Dios Es la santa Biblia, un libro especial Es la Biblia especial Pues me guía en todo lugar Es la Biblia, la verdad Me hace saber mi caminar Es la Biblia especial Pues me guía en todo lugar Es la Biblia, la verdad Me hace saber mi caminar Es la Biblia especial Pues me guía en todo lugar Es la Biblia, la verdad Me hace saber mi caminar Hola chicos, Dios les bendiga ¿Cómo están? Qué bueno es poder tener otra oportunidad con ustedes el día de hoy Y poder seguir aprendiendo más acerca de nuestro Señor De diferentes maneras En las clases anteriores hemos visto Cómo Dios provee de lo que necesitamos Cómo Dios cumple sus promesas Cómo Dios también tiene misericordia de su pueblo En fin, hemos aprendido muchas cosas El día de hoy también aprendimos que Dios es justo Y que el pecado tiene consecuencias chicos Ustedes saben, ¿verdad? Bueno, para la manualidad del día de hoy ¿Qué estaremos haciendo? Vamos a usar CD reciclado Yo tengo por aquí cinco Papel foami Una de color rojo Una de color más brillante Y una amarilla Si no tienen papel foami Pueden utilizar cartulina Vamos a usar pegamento Y un cilindro de papel de cocina Entonces, con los CD que tenemos por aquí Que tengo cinco Pero si ustedes solo tienen dos o tres Pueden utilizar esos Vamos a ponerle pegamento A cada uno de los CD De esta manera Para colocarlo uno encima del otro Como pueden ver aquí Vamos a colocar nuestros cinco CD De esta manera Antes de pegar el último Voy a coger Y voy a hacer Un círculo con el foami Y voy a utilizar El CD para marcar Entonces Marco mi círculo Y lo recorto con la tijera Ya yo lo tenía previamente recortado por aquí Entonces pego Mi último Disco Aquí Y El foami que ya había recortado Se lo pego Encima Entonces terminamos con esa parte Ahora vamos A recortar Varias tiras De diferentes tamaños Con la amarilla Vamos a recortar Una más grande Con la roja Vamos a recortar Una más pequeña Que esta Y del color brillante Esta chiquita Como tenemos aquí Y con la tijera Vamos a hacer Algunos triángulos De esta manera Como vemos aquí Así 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 Pueden ver chicos Lo que estoy haciendo Va a quedar De esta manera Como vemos aquí Entonces Voy a hacer lo mismo Con los tres colores Aquí tengo el rojo Y aquí tengo el amarillo Luego de que ya Hayamos hecho eso Con nuestro Cilindro de papel De cocina Lo voy a recortar En varias partes Puede ser De tamaños como este Y O más pequeño De manera que queden De diferentes tamaños Luego Con El papel Foami que tengo por aquí Que no ha sido Recortado Lo voy a medir Porque voy a cubrir Todo el cilindro Con este Ya veo por donde me queda Voy a recortar Así Y Voy a forrar El cono Completo Con el foami Entonces Me quedarán Así como esto Que tenemos aquí Y vamos a hacer eso Con tres Bueno chicos Como les decía Le vamos a poner pegamento A estas tres partes Que tenemos por aquí Que habíamos recordado Previamente Y lo vamos a pegar Alrededor Del círculo Que formamos Con los CD reciclado Chicos Eso me recuerda Lo que la profesora Hablaba hace un momento De que Dios Tuvo que destruir Aquella ciudad Porque la hermandad Había crecido En gran manera Pero Dios Puso gracia En Lot Y su familia Y lo sacó De aquella ciudad Antes de destruirla Entonces Seguimos Va a ir quedando Más o menos Como este Ya yo lo tenía Definitivamente Aquí Listo Completamente Los conos Que ya habíamos Forrado Previamente Con foami Le vamos a poner Pegamento En todo el borde Y lo vamos A colocar Aquí Ponemos pegamento Por aquí Lo pegamos Aquí Y ponemos Acá pegamento Y luego Lo colocamos Aquí Delante Y listo Que les parece Chicos Vamos a pegarle Entonces El versículo Del día de hoy Que se encuentra En Proverbios 21 2 Y dice Todo camino Del hombre Es recto Ante sus ojos Pero el señor Sondea los corazones Nuestro verso Lo vamos a colocar En esta parte De aquí arriba Para que siempre Lo tengamos pendiente Y Hemos terminado Con nuestra manualidad Del día de hoy Para decorarla Pueden utilizar Cualquier otra cosa Que tengan En este caso Yo tengo por aquí Un animalito Que se lo voy a poner Por aquí al lado Para darle Un toquecito Decorativo Entonces Le va a servir Para organizar Su mesa de trabajo Yo voy a poner Mi regla por aquí Mi goma Sacapunta Mi tijera Claro Lo voy a guardar Por aquí Y de esa manera Tenemos nuestra mesa Organizada Y nos sirve Para recordar También Chicos Que Dios Siempre Es justo Pero siempre Tiene misericordia De nosotros Bueno chicos Hemos finalizado Por el día de hoy Será hasta la próxima Dios les bendiga Bye Chicos Me encantó Lo que hizo Tía Arlene El día de hoy Cada domingo Nos pone el reto De hacer algo Más hermoso Que el domingo anterior Me encanta Yo Inmediatamente Se acaba esta clase Voy a preparar Eso que ella hizo Y lo voy a poner En mi escritorio En mi oficina En cualquier lado Para verlo siempre Y recordar Todo lo que ha hecho El señor Por nosotros Pero Ella nos dejó Otra cosa ¿Qué nos dejó? Un versículo ¿Recuerdan cuál fue Ese versículo? Proverbios 21-2 ¿Y qué tal Si nos aprendemos El versículo El día de hoy? Vamos conmigo Proverbios 21-2 Todo camino del hombre Es recto Ante sus ojos Pero el señor Sondea los corazones Otra vez Todo camino del hombre Es recto Ante sus ojos Pero el señor Sondea los corazones Qué bueno es nuestro Dios Vamos a orar Señor Gracias por tu palabra Gracias Padre Por este gran tiempo Gracias Padre Porque nos has enseñado Que tú eres un juez justo Pero también eres misericordioso Lleno de amor Y de bondad Gracias Señor Porque tu palabra Es verdad Y tú no cambias Ni te equivocas Gracias por los chicos Conectados Por su papi Y su mami Conectados Señor Y porque para ti Es este tiempo En el nombre de Jesús Amén Chicos Tienen un reto Esta semana El reto de esta semana Es hacer la manualidad Aprenderse el versículo bíblico Y hablarle a todo el mundo Lo que han aprendido Para que ellos También aprendan con nosotros Así que Nos vemos el próximo domingo Bye Bye Música Música Gracias por ver el video.